Música Muchos se preguntan si es conspiración o maldición lo que se vino observando de hace siglos y es que resulta extraño que de a la nada aparezca una extraña enfermedad que actúa para reducir la población Incluso crean alarmas diciendo que aparece algo así cada 100 años Pero veamos No es nada nuevo que en varias regiones del mundo aparezcan diversos tipos de enfermedades que afectan a la zona sin que esto llegue a activar las alertas Pero cuando aparece una en especial que avanza sin frontera que la detenga y provoca una pandemia, sí llama la atención En las redes sociales están apareciendo menciones a conspiraciones culpando a los illuminatis, a los mazones ocultos, a la iglesia e incluso han ido más allá aduciendo que es una maldición de la humanidad ¿Pero cuáles son las razones para esta afirmación? ¿Cuál es su base o criterio para creer que pueden ser estas dos causas? Repasemos entonces la historia y veamos si es solo coincidencia o si en verdad hay algo oculto que no hemos visto En el siglo XIII la iglesia impedía ciertos actos como investigación científica o anatómica y asumía las enfermedades como actos divinos Es por eso que a pesar que esos años han habido enfermedades por diversos lugares por la mal higiene medieval no quedan registros fiables a cual referirnos Sin embargo, conforme pasan los años en el siglo XIV avanza en la investigación y medicina Comienzan a registrarse enfermedades internacionales Este es el caso de la peste negra que desde su aparición avanzó rápidamente en la población Si bien no podemos ubicarla en un año específico se sabe que su pico más alto fue en 1347 aunque la enfermedad ya había aparecido años antes No se sabe a ciencia cierta la cantidad exacta de víctimas pero se calcula que pudo haber llegado hasta los 200 millones de personas es decir, el 60% de la población de Europa y según algunos investigadores es un cálculo optimista A pesar que en la actualidad se ha logrado combatir esta enfermedad aún aparecen ciertos rebrotes por eso es inimaginable que hayan podido detener el avance en esa época a no ser que sobrevivientes generen buenos anticuerpos Como no se sabía que era lo que generaba la enfermedad se pensaba que el aire viciado de los cadáveres contagiaba al olerlo por eso aparecieron estas máscaras para los médicos de la época que las usaban llenas de hierbas aromáticas y especias para evitar el mal olor En el siglo XV aparece en Inglaterra el sudor anglicus o pestis sudorosa una extraña enfermedad que no estaba bien documentada apareció a principio del reinado de Enrique VII Las causas de esta enfermedad son desconocidas aunque algunos estudiosos culpan a aguas residuales y a la falta de higiene Otro dato curioso es que al parecer esta enfermedad afecta a la gente de clase pudiente que vivía en las grandes urbes y también parece que afecta casi exclusivamente a los hombres Los síntomas de esta enfermedad era que mostraba un sudor excesivo es ahí del porqué de su nombre El nivel de mortandad era muy alto también este se expandía rápidamente apareció después en años posteriores en diversas oleadas y del Reino Unido pasó a Hamburgo luego a Suiza, a Dinamarca, Suecia, Noruega, Lituania y Polonia también en Rusia apareció en Bélgica y en los Países Bajos y simultáneamente en las ciudades de Amberes y Amsterdam A pesar que en la mayoría de lugares el brote no duró más que un par de semanas a excepción de algunos países los médicos de la época describieron algunos síntomas extraños como que el paciente presentaba miedo intenso así como escalofríos y mareos seguido por dolor de cabeza, cuello, hombros y extremidades acompañado por un gran agotamiento todo esto duraba entre media hora y tres horas después de manifestar estos síntomas los pacientes fallecían entre 4 y 12 horas después los que lograban sobrevivir 24 horas podía superar la enfermedad si fue una especie de gripe nadie lo sabe pues así como vino desapareció la proporción de muertos de esta epidemia no está documentada sin embargo se sabe que el brote que pasó del Reino Unido a Hamburgo provocó más de un millar de muertes en una semana en el siglo 16 aparecieron enfermedades desconocidas como la epidemia del baile en Francia una especie de psicosis colectivo pero que sin embargo afectó a una ciudad donde se registraron muerte por agotamiento después en Centroamérica la virula afectaba a los países de México, Guatemala, El Salvador, Bélice, Honduras y Nicaragua movida por los conquistadores entre sus puertos se calcula que hubieron alrededor de 3.5 millones de víctimas mientras nuevas enfermedades aparecían las anteriores seguían vigentes en su mayoría ya que no había aún medicamentos efectivos en el siglo 17 vuelve con más fuerza la gran peste o la gran plaga desde China en otras palabras la peste bubónica iba afectando a países como Alemania los puertos de África, Países Bajos, Inglaterra, Francia e Italia aunque no fueron los únicos lugares ya que inclusive en varios países alrededor de China también tuvieron brotes esta gran plaga fue mucho peor que la de hace siglos atrás en especial para Inglaterra y todo empezó al parecer por unos navíos que portaban telas de Holanda Londres que era una ciudad con una población de 460 mil personas encontraron su final 70 mil víctimas y no fue menos en ciudades aledañas en el siglo 18 la viruela seguía presente así como la peste bubónica que seguía atacando en diferentes oleadas en Europa incluso llegó a Rusia mientras una nueva enfermedad se asomaba la fiebre amarilla transmitida por mosquitos esta afectó a países de América Latina y África que tenían contacto por el tráfico de esclavos la suma de víctimas se calcula por centenares de miles en el siglo 19 hizo su aparición una nueva pandemia el cólera procedente al parecer de la India muy probablemente por la contaminación del río Ganges se estima que hubieron alrededor de 10 millones de víctimas también aparece la influenza tipo A que inició en Rusia y en solo 4 meses se propagó a todo el mundo se calcula que hubieron alrededor de un millón de víctimas e infectó a otras 25 millones de personas y las demás enfermedades como la viruela y la peste bubónica seguían cobrando víctimas en este nuevo siglo los avances en el siglo 20 en medicina lograron detener los otros tipos de enfermedades sin embargo nuevas epidemias aparecieron y algunas antiguas de siglos anteriores pero mutadas como ocurrió con la gripe española el cual tiene el virus de la influenza tipo A pero ahora mutado y más mortal pues se calcula hasta 50 millones de víctimas en la primera parte del siglo 20 han habido brotes de enfermedades anteriores pero también el gran avance de la medicina logró detener algunas como es el caso de la viruela erradicada desde 1980 y otras que aún están en proceso como el síndrome de inmunodeficiencia adquirido a estas alturas nos gustaría decir que ya todo está controlado sin embargo ahora que estamos en el siglo 21 nuevas enfermedades han mostrado la cara mientras la influencia sigue mutando y aparecen nuevos subtipos en el áfrica aparece el ébola y entre las costas del pacífico aparece el zika pero en comparación a los anteriores siglos la cantidad de víctimas es relativamente baja hasta que llegamos a las enfermedades que actualmente están azotando el mundo todos ya sabemos de quién estamos hablando hasta el momento de la edición de este vídeo hay 2 millones 270 mil víctimas mortales y éstas van en aumento cada día mirando en retrospectiva podemos decir que la mayoría de enfermedades no es que las hayamos dejado atrás lo cierto es que nunca se fueron y cada cierto tiempo vuelven a haber olas de contagio dejando dudas que sea conspirativa pues ahora si crees que es una especie de maldición o conspiración queda a tu criterio muitas veces es una especie que la mayoría de la udah sonrisa las otras no para est ingresos a